¡Ajá! T 안녕 Terima kasih Boleh Biasa Mas Gandai Sayı Nah Hmm Apa Ini aires Apa Ya Biasanya Mas Gandai Barang Itu Junkir Bullet Itu Barang Untuk Ya Wah Kona Kona y 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 ya tenan Umpamen Jenengan Kondor Pribun Ya Aku Apenas sedilo Mau Melaku Melaku Loro Oro Tontonan Eh Kondor Sakin Gengba Eh Ikin Ini Aku Gelites Balik y yo me abuso en el libro ah 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 Pakasariden Pribude He 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 Kari De Namunia Bako Semperol tok I he 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 pon mas handik 至i pon se nyebol mas handik rivot eh 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 front vanter mawannya miwa he hibir rawbitalani rawbitalani que nos vamos a venir no 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 para yo yo acú ô él y ¡Suscríbete al canal! 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 vamos no It's Yo pie fe nosotros hoy onte sonar John rondo pintar en que le pangentas ah 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 ¿Para qué? no lepana sin embargo ya porque asal ronde ya ii ya a la que hay sampaian asal ronde sampeyan-sampeyan sampeyan semane dibujuk sin tenn ah ene ke nge engan kia pak si tukup pecelan WTMP ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!